Pero me engañó. ¿Viste? ¿Por qué la gente se está convenciendo conmigo? Porque en ningún momento les he dicho que yo soy perfecto. Yo soy un ser totalmente imperfecto. Dice que el evangélico de los popes que no hace coro con los pastores del Bajo Mundo. No. Si usted no es de nadie, usted lo que está mintiendo es a la gente. Usted no se le puede hacer coro. Eso es una mentira porque realmente donde está nuestra base de ministerio es en los barrios, ahí es donde vamos. En el underground. Pero como decía Santiago y te decía a ti, Jessica, la vez pasada, de que a la gente no le interesa eso. Cuando ven este tipo de mensajes, los popes.